Surco, Surquillo, Barranco y Miraflores. El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre reporta aumento de casos de avistamiento de murciélagos en estos distritos. El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, SERFOR, advirtió a la ciudadanía que los reportes de avistamientos de murciélagos en la capital aumentó en 50% respecto del año pasado. En el parque, en el bosque del olivar, he visto bastantes murciélagos de noche. Acá también he visto murciélagos, pero más pegado al malecón.